Estoy en la clínica Univerma Perú, más allá de tu piel, y hoy tenemos una nota muy interesante con la doctora Karina Ferrer. ¿Cómo está, doctora Karina Ferrer? Muy buenos días, muy buenos días, amigos de 100% Fitness. ¿Por qué es indispensable el uso del fotoprotector solar? Bueno, en realidad, Yana, ahora, último, felizmente la gente ya toma más conciencia del uso del fotoprotector o bloqueador solar, ¿no? Es bastante importante para cuidarnos la piel, para protegernos de la radiación solar, para proteger la piel de la deshidratación, de las manchas y, pues, del temido cáncer de piel también. Bueno, lo ideal de aplicarse el protector solar es media hora antes de exposición, ¿no? Y si nosotros estamos expuestos al sol, tenemos que volver a replicar el bloqueador. No es que solamente me lo pongo una vez en la mañana y de ahí me quedo todo el día expuesta sin volver a replicar. Lo podemos aplicar nuevamente a las dos o a las tres horas, dependiendo de qué tan expuesta esté yo al sol. Porque la luz solar, la luz visible, también nos hace daño a la piel. Entonces, a veces las personas estamos con el celular, estamos con la computadora, con las luces, entonces eso también nos hace daño a la piel. También tenemos, así estemos en casa, volver a replicar nuevamente. Así estemos en casa. Y también, ¿a partir de qué edad? Porque se dice mucho que los bebés no deben utilizarlo. ¿A partir de qué es recomendable el fotoprotector? Bueno, en realidad a los bebés menores de seis meses no es ideal. Inclusive los dermatólogos pediatras hablan de a partir de los dos años sería lo ideal para poder aplicar el bloqueador a un niño. Ahora existe una serie de bloqueadores que inclusive se pueden aplicar durante los cero a seis meses, pero lo ideal, lo ideal es no exponer a un bebé a la radiación. Correcto. Ahora, ¿qué tipos de fotoprotectores existen hoy en el mercado? ¿Qué es tan avanzada la ciencia? Vemos tantos diferentes que a veces no sabemos cuál comprar. Bueno, en realidad va a depender del tipo de piel, ¿no? El dermatólogo evalúa al paciente y podemos dar, por ejemplo, para un paciente con piel acnéica, con piel grasa, podemos recetarle en gel, ¿no? Para pieles que son un poco secas podemos recetarles en crema, es lo ideal, ¿no? Y bueno, ahora también hay protectores que tienen ácido hialurónico, que contienen vitamina E, vitamina C y también otros tipos de bloqueadores en pantalla, que son los ideales también para esas pieles que se exponen demasiado al sol o para pacientes embarazadas, es lo ideal también. Ahora, por ejemplo, los deportistas que salen a correr, que todo el tiempo están expuestos al aire libre y sobre todo ahora, en la época de calor, ¿ellos deberían tener una mayor protección aún siendo adultos? Por supuesto, sí. Hay también bloqueadores especiales para estos pacientes que tienen mucha sudoración, o los deportistas, o los varones que juegan a fútbol, no sé qué están, o las personas que nadan, ¿no? Bloqueadores con resistencia al agua, o también para evitar a veces el lagrimeo que causa un bloqueador común, ¿no? Hay bloqueadores especiales para cada tipo de paciente, de color, sin color, etcétera, etcétera. Hay un montón de variaciones ahora. La idea es que todos debemos utilizar el fotoprotector solar, y no solamente en verano, sino también en invierno. Eso es bastante importante lo que has dicho, porque muchas personas, inclusive los pacientes que van al consultorio, nos dicen, pero doctora, es invierno, hace frío, no hay sol, no me lo voy a poner, voy a esperar hasta que irme a la playa. Y eso es totalmente erróneo, porque en realidad se usa todos los días del año, porque siempre hay radiación. Muchísimas gracias, doctora Karina Ferrer. Ustedes, amigos, a seguir las recomendaciones de nuestra dermatóloga. Nosotros volvemos con más programa luego de la pausa. De parte de la Clínica Uniderma Perú, el staff médico y todo el personal de la clínica, les deseamos una feliz Navidad y un venturoso año 2018. En especial, a los televidentes de 100% Fitness y a mi querida amiga Guiana. ¡Feliz Navidad!